El gobierno del Cesar hizo el lanzamiento oficial de la tercera convocatoria, todo esto para fortalecer las juntas de acciones comunales. Es la tercera convocatoria que lanzamos desde el gobierno del Cesar para trabajar 250 nuevos proyectos en 25 municipios del departamento del Cesar que serán ejecutados por los comunales del departamento del Cesar. Todo el acompañamiento técnico desde la Secretaría de Gobierno Departamental que es la sectorial donde nace el proyecto a partir de su competencia de trabajar en participación ciudadana con comunales en el departamento, pero adicionalmente a ello le hemos pedido a nuestros alcaldes en los 25 municipios del Cesar que acompañen los procesos de formulación para que nuestros comunales no tengan que invertir un solo peso en la formulación de sus ofertas. Somos el segundo departamento en el país en implementar esta iniciativa y hoy queremos contarles desde el gobierno del Cesar que es una experiencia exitosa la inversión de recursos públicos con comunales en el departamento del Cesar. ¿Hay un aumento, no? Sí, este año invertiremos 16 mil millones de pesos en 250 nuevos proyectos, 25 municipios, pero capitalizando un poco ese acontecimiento de que por primera vez una mujer en el departamento del Cesar asume el cargo de gobernadora, quisimos contarles que hoy dimos a luz una nueva iniciativa al interior del proyecto de trabajo conjuntas de acción comunal. ¿Y qué nace? Nace una nueva oferta, nos vamos a elevar al valor máximo de la mínima cuantía de la entidad territorial, 84 millones de pesos, y avanzaremos en tres nuevos proyectos, uno por cada zona del departamento, uno para el sur, uno para el centro, uno para el norte, y lo trabajaremos no con las juntas de acción comunal, sino con asojuntas al interior de cada uno de los municipios. Y le doy gracias a Dios que ellos se vinieron muy contentos porque quedó súper grande. Ellos decían aquí 50 millones, yo decía sí, porque la plata en los comunales rinde más, porque nosotros no necesitamos intermediarios, nosotros los erigen para velar por el bien común de la comunidad. Y a eso vinimos aquí, doctora, para que nos sigan dando oportunidad. Nos ganamos la segunda etapa y hoy el doctor Esquivel estuvo con el gobernador encargado, estuvo el gerente y de Cesar, y estuvo alguien de agricultura, y se vinieron sorprendidos de ver que con 100 millones de pesos hicimos un auditorio que puede costar 250, 300 millones, me decían ellos mismos. Y eso para nosotros como presidentes de junta es una bendición. Cuando empiezan a creer en nosotros como presidentes de junta, que nosotros sí podemos. Con las juntas de acción comunal. Hicimos una placa huella, doctora, de casi 150 metros, donde los carros, donde nos beneficiamos seis veredas, donde los carros se quedan atollados. Ojalá hubiéramos podido mostrar la imagen de una moto que se nos quedó enterrada hasta los cachos en ese sitio. Le damos gracias porque hoy ya no tenemos que durar dos y tres días cuando vamos a bajar nuestro café. Ya hoy esa parte la pasamos fácilmente. Y de esa manera quiero seguirles pidiendo que usted haga nuestra intervención, que nos mire con ojos de piedad toda la parte rural para que podamos sacar nuestra cosecha. Gracias a la gobernación del departamento del Cesar por hacer trabajo en equipo con las juntas de acciones comunales de todo el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!